Winsurfing Si están hablando de un caballo es montar, montar o manejar, riding a motorcycle, por ejemplo ride a horse, montar un caballo The other, hang gliding, hang gliding es a la delta, que es a la delta, aquí lo ven And then we have letter H, skydiving, que es skydiving, bueno, acá les tengo imágenes, pongo skydiving en Google Es cuando ustedes se lanzan, bueno, con sus paracaídas, pero no es paracaidismo, sino skydiving es que tratan de hacer algún baile o alguna imagen Como ven aquí, algunas acrobacias en el aire antes de caer, hang gliding Bueno, como ven aquí también Y ya cuando van a caer ya utilizan sus paracaídas Pero a este deporte se le llama hang gliding, bueno, a esta actividad Ok, so, now, what are you going to do? So, using this vocabulary, you are going to write these letters according to the pictures that we have here Ok, when you finish, cuando terminen, van a crear una mini conversación Bueno, aquí está, do you want to? Pueden cambiar el verbo de want por like o love Y cambian la actividad Zip lining, lo cambian de acuerdo a la que les gustó más a ustedes Do you want to try? Dice try es intentar, tratar, probar Una respuesta afirmativa y una respuesta negativa Ok, so, change the activity Y aquí cambian la respuesta Y aquí también No, I don't, because Pueden agregar Esto, la siguiente, el siguiente comentario No es necesario Siempre y cuando que no diga solo no, I don't Tienen que agregarle algo, ¿no? No, I don't is dangerous Puede ser So, change the activity Here you have another activity So, change one and then answer in affirmative and negative When you finish, take a picture And send the picture to the WhatsApp group